La información continúa bastante baja, el índice más alto se registra en las pintas, 113 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en esa zona, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es regular. ¿Hay más información? Que tengan muy bonito día. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Susana, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo, ya son las 7 con 51 minutos, que no se le haga tarde. Vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 14 grados en el centro de la ciudad, sabemos que en la periferia es un poco más frío, la estación del aeropuerto marca solamente 10 y de humedad tenemos 75%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que el sistema frontal número 41 continúa impulsado por una masa de aire frío que estará generando, además de bajas temperaturas, también vientos fuertes en el noreste del país, rachas de viento 70 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Vemos que en los mapas de pronóstico también continúa el cielo despejado en gran parte del país, aguas calientes, luna y morelia libre de precipitación, tenemos temperaturas máximas esta tarde de 28, 29 con mínimas de 12 y 13 para el día mañana. Tepic, Nayarit, 29 y en Colima sube hasta los 32 grados. Aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo despejado, tenemos temperaturas cálidas para Coloclán. Esta tarde se registra entre los 26 y los 27, amaneciendo mañana solamente entre los 8 y los 9. Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas también un poco frescas entre los 9 y los 10 con máximas de 27 y 28. Puerto Vallarta y Cigüatelán, excelentes condiciones, máximas de 27 y 28, un cielo despejado y una mínima bastante agradable de 19 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega a los 28, al anochecer desciende a los 19 y en los próximos días estaremos amaneciendo con 13 y 14 grados. Quédense con nosotros que aún hay más información del estado del tiempo aquí en las Noticias GDL.